Se puede llevar al cine una serie como Skibe the Toilet La esencia de esta serie está hecha a base de modelos de Valve El Source Filmmaker, capítulos de duración corta No tiene muchos diálogos, tiene un lore insano, usa música con copyright Y el 100% de los capítulos están desde el punto de vista de un hombre con cabeza de cámara Imagínate despertar un día y que te digan que tienes que adaptar Skibe the Toilet Para los cines, simplemente brutal Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien Hace poco Michael Bay, el director de los live actions de Transformers Y un ex presidente de Paramount Pictures Hablaron en un podcast sobre sus planes de hacer de Skibe the Toilet una franquicia Y el mismísimo señor Boom, el creador de Skibe the Toilet Retuiteó la noticia en su cuenta oficial de Twitter Este dijo en el retweet Nos aseguraremos de que sea el pic Supongo que en español sería algo como la cima Ya saben, lo mejor de lo mejor Así que sí, el señor Boom ya lo confirmó Ya no caben dudas de que se va a dar Lo interesante es saber cómo es que se va a dar Obviamente aún no tenemos más noticias Porque recién se está iniciando todo esto, creo Así que, con lo que ya vimos en Skibe the Toilet Creo que podemos ir dándonos la idea de qué cosas podrían o no aparecer Según lo convenientes y aceptables que sean para la industria actual Capitalismo, así es Supongo que ya hay que ir despidiéndonos de las insanidades del señor Boom Y muchas cosas que trajo el formato Skibe the Toilet Así que mejor vamos punto por punto sobre qué cosas se van a perder Y qué cosas seguramente sí usarán en la película Ah sí, recuerden que tengo una comunidad de Discord En donde reacciono a sus memes Así que si eso les interesa pueden unirse con la invitación en el comentario fijado Sin nada más que añadir Comencemos Bueno, por insanidad me refiero a todos los chistes adolescentes que el señor Boom añade Y los momentos brutales que hay en la serie Lo primero se ve muy poco en Skibe the Toilet Pero supongo que para evitar problemas en las películas Simplemente va a desaparecer por completo Así que sí Posiblemente van a cambiar la posición de las armas Como la de la araña Skibe the Ya saben, el arma que se balancea en una zona extraña es un poco sospechosa Creo que hay otro Skibe the Toilet que apareció en capítulos posteriores Que también era demasiado sospechoso Cualquier tipo de diseño que sea un poco sugerente Seguramente se va a modificar Y bueno, por brutal Ya saben Hay unas muertes en Skibe the Toilet que son un poco turbias Supongo que por la sangre Si es que quitaran la sangre Aunque fuese turbio Pues seguirían siendo cameramans Así que no importaría mucho en la película Así que eso no creo que lo quiten Como ya dije antes Lo que creo que va a ser más censurado Serán las cosas inapropiadas Ya saben Cosas como el cameraman de Corbata Roja Haciéndole algo turbio a este Skibe the Que por cierto También se presta para el desmadre Sacando la lengua Y por supuesto Me parece imposible que Dejen pasar algún error Como un líquido Que chorree en la cara De alguna mujer Skibe the Que justo se vuelva De color blanco ¿Sí? Eso es imposible Así que toda esa insanidad Se va a evitar en la película Y lo brutal Pues supongo que se va a censurar Simplemente ya Si bien El señor Boom es el dueño de la serie Y ya vimos en sus spoilers Drolls De lo que es capaz de hacer Igual no creo que este Arriesgue su chamba Y la chamba de todos los que Trabajarán en la producción De esta película Solo para poner un momento Insano Ya que aparte de la seriedad Que debe estar teniendo Con una oportunidad como esta La industria del cine Actualmente prioriza más Las ganancias Que la esencia de sus películas Y con un IP Como Squiddy Toilet Que es vista por un público infantil Definitivamente Le van a hacer un FNAF Aunque quien sabe Tal vez el señor Boom Logre colocar Alguna escena Insana En los post créditos Fuah Si imaginan Que las escenas Post créditos Sean para afianzar El universo cinematográfico Squiddy Toilet Sería cine Pero bueno Mejor dejo de ponerme A teorizar Creo que ese punto De la insanidad Y el gore Pues simplemente Segundo punto Squiddy modelos Y Squiddy músicas Ya saben Squiddy Toilet Está hecho en Source Filmmaker Con modelos de juegos De Valve Y suele usar también Músicas De los juegos De esta Ah y también Usa la música De otros artistas Lo más obvio Es que las músicas Serán compradas Ya se ha visto Que en las producciones Grandes de Hollywood Se usan música Simplemente comprando Los derechos De estas Así que sabiendo esto Las músicas Más importantes Si o si Serán compradas Para posteriormente Ser usadas En esta película Así que genial Pero Respecto a los modelos Supongo que no he visto Esto antes Las productoras Como estas Suelen evitar Los problemas De derechos de autor Ya que tienen Mucho miedo Así que no me los Imagino pagándole A Valve Para que puedan usar Tantos de sus modelos Y tampoco me imagino A Valve Aceptando que el G-Man Sea esquivirificado En la pantalla Grande Tal vez Les deje normal S-07 Y el G-Toilet Con fe No lo sé Es complicado Puede que también Para evitarse problemas Simplemente decidan Hacer los diseños Desde cero Intentando imitar Sus auras Pero Lo veo complicado Así que en este punto No les puedo decir más Las músicas Las van a comprar Los modelos Bueno Tengo que esperar Para ver si Hacen un acuerdo O simplemente Los hacen desde cero Tercer punto El formato Esquividito y LED Ya saben Este formato De perspectiva En primera persona Me parece imposible Que se haga una película De dos horas Solo usando Los puntos de vista De los cameraman Es Muy imposible Lo que van a hacer Es como en las películas Normales Usar planos De todo tipo Y quizás de vez en cuando Usen los Pops Como para que podamos decir Referencia Aunque si se ponen Muy creativos Tal vez hagan que Todos los planos Se puedan explicar Con algo como Drones cameraman O otros dispositivos Que por alguna razón Tengan que grabarlos Como saben El señor boom Metió a su personaje A la serie Y aún no se sabe Nada de él Así que Que este grave Los cameraman Con cámaras Camufladas Que sabemos Él tiene esta tecnología Podría explicar Un poquito El cambio Quizás Si lo piensan bien El inicio De la invasión De los Esquividito y Toilets La vimos desde La perspectiva De cada cameraman Que caía Pero Si el señor boom Está observando Desde algún lugar seguro Con muchas cámaras Tendría mucho sentido Sería una buena excusa Para mostrarnos Más de esta guerra Desde esta otra perspectiva Es más Quizás muestren Grabaciones De otras partes Del mundo No sé cómo Pero si hacen Este cambio De forma creativa Creo que Podrán incluso Mejorar la serie Aunque creo que Sin explicarles Todo eso Creo que la respuesta Igual iba a ser obvia Cuarto punto El lore El señor boom Trabaja solo Así que al hacer Esta serie Obviamente Usa mucho más De su tiempo En animarla Que en sí Escribir el lore Lo que tenemos Por ahora Es poco Y creo que Lo más importante Del lore De Esquividito y Toilet Pues solo se está Tratando en las teorías De los youtubers Así que Que tenga poco lore Debería ser Bueno quizás Porque significa Que van a poder Usar el lore Actual Y lo que ya se vio Y simplemente Van a añadir Más detalles O cosas Es decir Que lo que vamos a ver En la película Va a ser simplemente Lo mismo que pasó En los shorts Cosas como La invasión De los Esquividitoiles La aparición De los Speakerman Desinfección De sus titanes Etcétera Solo que Desde una perspectiva Más detallada Ya que seguramente Van a añadir diálogos Oh Aún no quiero hablar De su último Recuerden que El señor Boom Está trabajando Con los que están Haciendo su película Así que sé Que va a dedicarse Enteramente A la creación Del lore Es decir Vamos a ver lo mismo Pero con muchísimos Más detalles Que el señor Boom No pudo contar Por términos de presupuesto Ya saben Humildad Así que esto es bueno Ampliar el lore De Esquividitoilet No sé si sea muy pronto Pero quién sabe Y en la primera película Nos expliquen El origen De los Cameraman De los Esquividitoilets Por qué están peleando En primer lugar Hay un montón de cosas Que se saltó el señor Boom Porque pues Ya saben Humildad Pero con esta película Uff Lo van a reamplear Quinto punto Los diálogos Esquividitoilet En todo el inicio Fue una serie En la que no habían diálogos Solo los Esquividitoilets Hablaban Y repetían su música Una y otra vez Esto sorprendentemente Hizo que la serie Se entendiera En el 100% De países Que la vieran Y por supuesto Esto hizo que se generara Una fanbase enorme En tiempo récord Simplemente Era una serie Muy accesible Sin embargo Desde que los TVmen Aparecieron Empezamos a escuchar Diálogos De vez en cuando Estos diálogos Estaban en inglés Pero como eran pocos Y estaban al revés Los youtubers Y fans Se encargaban De traducirlas Y compartirlas Con las comunidades Que hablaban Su respectivo idioma Así que no era tan problemático No saber inglés Pero tras la llegada De los Astro Toilets Tanto estos Como los Titanes Empezaron a hablar más Y dejar más diálogos Es como si el señor Moon Para poder contar Lo que quiere contar Estuviera empezando A necesitar los diálogos Incluso los Astro Toilets Cuando empiezan a decir Esquividi 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 Tienen subtítulos Para que podamos entender Lo que pasa en el entorno Y bueno Tener más información En general Así que En una película Definitivamente Tienen que tener diálogos El tema es que Los Cameraman Y Speaker Mas Ni siquiera tienen boca Los Titanes Supongo que los podrían Hacer hablar Pero es un tema Que van a tener que plantear Y replantearse Ya que como dije antes Que no tuviera diálogos Fue lo que hizo Que llegara tan lejos En primer lugar Podría ser como Wall-E Una película Que se podía entender En todas partes Pero supongo que Para hacer esa película Tuvieron que ponerle Un montón de esfuerzo Y seguramente Hubo muchos problemas Y tuvieron que adaptarse Realmente no les puedo decir Con seguridad Que es lo que harán exactamente Ya que es una decisión Muy importante Y compleja Esto va a decir El futuro de toda la franquicia Y bueno chicos Creo que ya toqué Varios puntos importantes Y para resumirlo La insanidad Se va a evitar El gore Se va a censurar La música Se va a usar Los modelos Eh... No se sabe El pop se usará De vez en cuando Pero los planos Serán de una peli promedio De cine Y los diálogos Bueno posiblemente Tomen el camino Más sencillo De hacer hablar A todos los miembros De la alianza Pero es que es un tema complejo Quien sabe Ya que recuerden Que todo esto Se los digo En base a como Se hacen las películas Actualmente Y lo que ya se vio En la serie Así que si más adelante Hay noticias Sobre la película Seguramente Sea diferente Todo esto sería Más como predicciones Bueno Cuando salga una noticia Yo les avisaré Y actualizaré las cosas No se preocupen Por cierto Me gustaría hacer un video Sobre cosas Que nos gustaría ver Si o si En la película Describir y Toilet Así que en los comentarios Pueden dejar las escenas Personajes O elementos Que les gustaría ver En la película Un ejemplo sería La aparición de los Speakerman Con Everybody wants to rule The world De fondo Eso sería cine No Ese es un hecho Va a ser cine Recuerden que hay una invitación A mi comunidad de Discord Ahí abajo en el comentario fijado Y bueno Ya es toda Así que en la película